Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Era en la presidente de la Junta Municipal de Jesús, un joven de 18 años sería el presunto autor quien fue aprendido. Aproximadamente a las 02 horas de la madrugada, personal de la comisaría de Jesús, habían reportado a través de llamada telefónica que fueron realizadas del IPS de esa comunidad, solicitando presencia policial a raíz de que una persona había consultado en esa de una herida producida por arma blanca. Ya una vez en el lugar, el personal policial identificó a la persona. Se trata del señor Jorge Vázquez, concejal municipal y presidente de la Junta Municipal de esa localidad. Este les indicó como supuesto autor de las heridas que recibió a un joven de nombre Edgar Espínola, de 18 años de edad. Edgar Manuel Espínola, por su parte, dio su versión. No, se hubo una discusión con otro amigo que estaba conmigo. Y no sé, le quiso robar la plata para irse, no sé, hacia su valle, que estaba conmigo. ¿Estaba conmigo? Y por eso te digo, le quería saltar. ¿Te querías robar plata? A ese concejal. ¿A quién? A ese concejal de Jesús, ese Jorge Luis. Él se fue y le escuché y yo, y entonces yo corrí nomás allá de él, también como que me asusté. Darío se llamó, su apellido. ¿Tu amigo? Sí, mi amigo. Yo, que vive en Jesuita, pues. No, nosotros estábamos pasando mal por la casa de ese señor. Yo me quedé ahí, estaba mirando y ahí ya me dijo que yo lo que le hice, porque yo no corrí, pues. Solamente me dio a mí, porque ese tipo, pues, me sorprendió, lo hace. Yo no hice nada y él lo que hizo y él corrí y me dejó toda la cara de mí. Cierre. El Edil sufrió una herida en la zona lateral del cuello lado izquierdo.